¡Y puro Jalisco, sí señor! Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco, es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma, sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones, y echarme un tequila con los palentones Ay, Jadisco no te raques, me sale del alma gritar con valor. Abrir todo el pecho, bachear ese grito, que lindo es Jadisco. Para hablar de honor.